Hola Cibernauta, te habla Javier Martínez, estamos en el curso de Fundamentos de Bootstrap versión número 3 que sigues a través de www.videoguiontutoriales.net Muy bien Cibernauta, entonces en el video pasado ya habíamos visto como colocar acá lo que se conoce como los espacios de compensación lo habíamos visto aquí con el offset y también habíamos visto como podíamos llamar desde un Deep Class no solamente a Well sino también un color personalizado que habíamos declarado acá como estilo Muy bien, entonces vamos a hacer lo siguiente Cibernauta vamos a pasar a un segundo ejemplo, vamos a ir eliminando todo esto vamos a dejar a lo que está las etiquetas Body pero todo lo demás lo eliminamos e incluso este Style que colocamos aquí esto sería nuestro index limpio guardamos y refrescamos perfecto, mi curso de Bootstrap 3 muy bien, entonces vamos a hacer aquí a continuación uso de los distintos tamaños que pueden haber en un dispositivo si nos vamos acá a la página de Bootstrap getbootstrap.com nos vamos a CSS y revisamos la parte que tiene que ver con los Grid Options vemos entonces acá los distintos tipos de columnas que hay ok, nosotros estamos trabajando con la Col SM hemos hecho ejercicios con la Col SM vamos entonces a adaptarlo, a ver como se adapta esto a los distintos tipos de columnas o de tamaños de pantallas ok, en este caso vamos a utilizar un Deep Class container container y aquí adentro vamos a colocar un row Deep Class row perfecto aquí dentro de este Deep Class row ahora le voy a crear dos columnas de 6 pero voy a utilizar ahora esa Col LG que es el tamaño más grande que hay ok, entonces hacemos lo siguiente Deep Class col LG y le pongo 6 y me voy a crear otra más con col LG 6 acá guardo y en la parte interna me voy a crear un Deep class class well le voy a colocar left acá y este sería el right vamos a pegarlo acá este sería mi right guardo voy a verificar como va quedando y tenemos left y right si te das cuenta ese es el tamaño máximo que se puede visualizar el tamaño máximo en una resolución pero si te das cuenta aquí ve como él se va adaptando se va adaptando va encogiéndose ok y va haciéndose adaptable porque precisamente tenemos que ponerlo que se adapte a cualquier tipo de dispositivo y ya en la cláusula row no era como en la versión previa en la versión 2 de Bootstrap donde teníamos que colocar el Rob-Fluid aquí automáticamente está en acción el Fluid y lo podemos ver acá en la ayuda ya el Fluid viene automáticamente no es necesario colocar Fluid para que él pueda ser adaptable ¿por qué? porque precisamente el Bootstrap 3 está siendo mantenido y está siendo perfeccionado para el trabajo con dispositivos móviles más que todo ok se enfocaron en esta oportunidad más en dispositivos móviles ahora lo que vamos a ver es como colocar aquí mismo vamos a colocar que pueda utilizar múltiples dispositivos pero en diferentes tamaños de columnas por ejemplo en cuanto a lo que corresponde al MD vamos a revisar acá MD los distintos tipos que tenemos acá disponibles la tipografía acá estamos en acá aquí MD comenzamos con LG ahora vamos a MD luego iremos a Col SM ok aquí en el Col MD vamos a ingresar que sea 3 abajo le vamos a colocar 9 luego vamos a pasar con el Col SM a 2 abajo sería 10 3 y luego con el Col aquí lo tengo XS que es el más pequeño XS le coloco 12 entonces esto me lo copia y lo paso para acá abajo aquí completo con 9 aquí sería 10 y aquí lo dejaríamos en 12 guardamos y vamos a refrescar aquí en mi curso Bootstrap y ve que automáticamente él detecta que el dispositivo que mejor se adapta es el de SM y le coloca 2 y 10 2 y 10 ahora llega un momento aquí que él cae te puedes dar cuenta mira él cayó aquí el left cayó pero es adaptable y como te puedes dar cuenta él se adaptó acá a lo que a lo que es la resolución actual de el monitor que es la resolución SM que ya la vimos en el video pasado entonces en el próximo video vamos a ver cómo podemos anidar las columnas una dentro de la otra vamos a ver cómo ha cambiado eso cómo se lleva a cabo ok y vamos a ver entonces cómo se visualiza debería quedar por ejemplo acá en el padre deberían quedar unas columnas acá dentro de lo que es el padre si dividimos la pantalla en 2 de 6 entonces cada una de 6 dividirla en varias subcolumnas a la vez que soporte esa longitud lo continuaremos viendo en el video número 5 de esta serie te mando un abrazo y nos vemos en el próximo video hasta entonces un abrazo y nos vemos en el próximo video